¡Suscríbete al canal! No quiero aburrirte con mis problemillas sin importancia. Pues lo está haciendo. Entonces lo mejor sea que hablemos de ti. ¿Pasa algo? No, no. Es que... Es que odio ver a una joven promesa desperdiciando su vida así. Yolanda, tú tendrías que estar en Barcelona estudiando para sacar la gran artista que llevas dentro. ¿Este dibujo es tuyo, bonita? Sí. ¿Qué le parece? No sé cómo decirlo. Es... Es pequeño, ¿no? Lo siento, es que cuando veo arte de tanta calidad es que me emociona mucho. Ay, ¿de verdad piensa que soy buena? Es genial. Genial. Eh... Cuatro rayas verdes y una gris. Bueno... Simboliza... la armonía de los contrarios. Es para ti. Para mí... Pero... Sí, es una flor. ¿Y? Bueno, voy a ponerla en agua para que no se estropee. No se va a estropear nunca. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a coger los pétalos. Los vamos a poner entre las hojas de los libros. Claro, cuando somos viejecitas, vamos a encontrar. ¿Qué pasa? Que yo soy una mujer. Y tú... Y yo... Que no debemos... Dime que no me quieres. ¿Eh? ¿Eh? Dime que no me quieres y te dejaré en paz. Y no volveré a tocarte. ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué ves? Mira bien, ¿eh? ¿Hombres? No, 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 no. Son pollas al acecho. Te voy a enseñar. Te presento al señor gran polla. Que es tan grande, que es tan grande y está tan encantada, que entra y sale, entra y sale. Y ya está. Y ya está, básicamente es eso. Si tú no te has dado cuenta, es que es todo. Me voy. Me voy a Madrid el lunes. Te voy a decir lo mismo. Hoy, mañana y el lunes también, Martín. Me voy. Y no es que me voy a Madrid. Se acabó. No hay nada de qué hablar. Se acabó, se terminó. Yo no puedo seguir así. No es por las cosas que dices cuando se toma dos copas. Es que no estamos bien. Y lo sabes. Yo no estoy bien. No sé quién soy. No sé si me quieres. Soy tu pareja, pero no soy tu pareja. Hace un año que estamos juntos, pero no estamos juntos. Yo sigo estando sola. No puedo estar sola, Martín. No puedo. Pensé que yo era diferente. Pero soy otro nadie igual a los demás. Hola. Hola. Verás, es que... Es que es una historia un poco... Larga y complicada. Bueno, soy tu vecina de enfrente. Y... Y se me ha cerrado la puerta y no puedo entrar. Me he quedado ahí en el descansillo. ¿Puedo llamar por teléfono? Gracias. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, no me cuelgues! ¡Gonzalo, escucha! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Mira, guapo. Escúchame. Escúchame bien, ¿eh? Deberías de empezar a aprender a tratar un poquito mejor a tus admiradoras. Sí, porque si fueses bajito y calvo, mañana estarías cenando conmigo. En un restaurante romántico, con velas, incienso, cogiditos de la mano... Pero no. No, porque ya me has dicho que yo no te gusto. Vale. No, no. Si esa del beso... Si esa del beso es una ex... Si esa tía del beso es una ex... Entonces... Entonces eres como todos los demás. Que cuando os sentís solos y calientes... Pues preferís volver atrás en vez de ir hacia adelante y arriesgar. ¿Eh? Adiós, señora de López. ¿No se imagina... El volcán interior que han despertado sus palabras? Siempre la recordaré. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!